Bueno amigos, resulta que esta ducha que reparé la otra vez, aquí donde dice que está caliente, realmente está saliendo tibia y aquí donde dice tibia, pues está saliendo más bien como fría, porque está saliendo mucha agua por acá, mucha agua entonces vamos a arreglar eso, vamos a tratar de ajustarlo, arreglarlo y ¡empecemos! Primero que todo voy a explicarles cómo funciona una ducha, una ducha eléctrica típica el agua entra acá, presuriza este reservorio, al presurizar el reservorio pues el diafragma que está en la parte de aquí arriba se expande un poco, se expande un poco hacia arriba y el agua comienza a salir por estos huequitos que están acá que es la ducha, si yo abro la llave un poco más, se va a presurizar más y este y este diafragma se va a expandir y se va a correr más y va a salir más agua, si yo cierro la llave para que salga menos agua, pues el diafragma que está acá que estaba así expandido, pues se va a expandir menos, porque disminuí el flujo de agua y la presión de agua que había acá bueno, entonces voy a abrirlo para mostrarles el diafragma que estamos hablando y para tratar de ajustar el punto ideal de operación porque es que lo que pasa es que cuando el diafragma que está aquí se expande hacia arriba hace contacto con la energía de 110 voltios que están aquí, los contactos hace contacto, se energiza la resistencia que está aquí y por ende pues el agua se calienta y sale por acá caliente eso quiere decir que se requiere un mínimo de flujo o de presión para que el diafragma se expanda se expanda hacia arriba y haga contacto pues con la energía, con los contactos de energía eléctrica que hay aquí ese punto mínimo de presión, de presión de agua o de caudal de agua para que haga contacto y empiece a calentar pues empiece a la corriente eléctrica a calentar la resistencia y a calentar el agua ese punto mínimo es el que me dice mi esposa que no está bien ajustado porque me dice que el agua sale fría por debajo de ese punto ya la resistencia no funciona, la resistencia no trabaja y pues obviamente el agua no se caliente, no se calienta, sale tal cual como viene de la tubería del acueducto ese punto mínimo es el que vamos a ajustar y para eso necesitamos abrir la ducha eléctrica así que vamos a hacerlo de una vez entonces si se fijan estos son los contactos que les estoy diciendo que hacen contacto este es el diafragma que se eleva, esto se mueve así no sé si me hago entender, el agua presuriza, presuriza este diafragma y este diafragma se levanta se levanta, bueno es algo así como esto, esta es la resistencia y esto se mueve así hacia arriba, no sé, estoy exagerando obviamente el movimiento, digamos que le está así y el agua entra presuriza y lo levanta hacia arriba y al levantarlo hacia arriba hace contacto con estos que están aquí entonces la resistencia se enciende la energía comienza a fluir por acá y comienza a calentar la resistencia y por ende pues calienta el agua que está ahí que está circulando por ahí también y sale el agua caliente entonces eso es lo que hay que ajustar bueno entonces la idea que tengo es hacer que estos puntos de conexión queden más arriba o que estos contactos de este bloque queden más abajo para que el diafragma no tenga que expandirse tanto sino que con una pequeña presión de agua se levante y toque los puntos, no sé si me hago entender entonces voy a bajar un poco estos contactos que están aquí y voy a hacerlo de la siguiente manera entonces con esta llave 9 voy a aflojar este tornillo que está aquí poco a poco y voy a intentar colocar una arandela por acá de manera que este electrodo o este punto de conexión quede más abajo para conseguir la arandela y la voy a poner para que no quede bueno encontré estos tornillos autoperforantes para tejas entonces le quite esta piecita que tiene acá que es una arandela que tiene con caucho y esta una de estas se la puse a al tornillo o al punto de conexión que estamos hablando para separarlo un poco de la de la que de la del diafragma entonces lo puse ahí de esa manera y tengo ganas de instalarlo para ver si funciona o no ustedes que dicen, será que si funciona? entonces esta es la pieza el tornillo originalmente venía así así nomás pero yo quiero como si recuerdan que este electrodo de cobre quede más separado y de esa manera haga contacto más rápido con el con el con la resistencia y de esa manera pues con un poquitico de agua ya comienza a calentar porque es que es lo que me dice mi esposa que no que no quedó calentando bien que quedó pasando mucha agua y que no y que a ella le gusta que salga bien caliente entonces va a instalarlo así, necesito tres de estos para probarlos, instalarlos y ver si funcionan bueno así de entrada si es evidente que estos dos estos dos electrodos estos dos puntos de conexión quedaron más arriba más levantados que este que está aquí si se fijan este no alcanza a tocar esta platina en cambio cuando yo muevo este selector que está acá este si toca este si toca los este de aquí y este de aquí va a ser el que no toca este si lo alcanza a tocar y este si definitivamente pues no no lo toca bien no sé si colocarle tengo que probarlo primero voy a armarla y voy a probarlo a ver si si ya con eso es suficiente si así así no más si no hace continuidad y verificar si ya con eso ya se soluciona el problema de que caliente el agua con un poco con un flujo de agua bajito que es lo que quería mi esposa pues efectivamente compañeros ahí no está dando continuidad pero si yo simulo el agua con la presión de mi boca se van a dar cuenta que hace continuidad se levanta el diafragma y hace contacto entonces vamos a probarlo a ver si funciona voy a instalarlo y voy a decirle a mi esposa que la prueba a ver listo bueno amigos quería compartirles que si fue un éxito la reparación no sé si quedó claro el tema era que la ducha no calentaba lo suficiente o más bien no funcionaba con flujos de agua bajitos o sea si yo quiero que el agua salga más caliente pues simplemente le ajusto la llave del agua para que salga menos agua y debería salir más caliente más caliente pero lo que pasaba era que con flujos bajitos la resistencia no funcionaba porque el diafragma no hacía contacto con los contactos y efectivamente pues con el ajuste que le hicimos con los tonillitos con las arandelas se aseguró que los contactos eléctricos de la resistencia con los contactos se juntaran con un poquitico de agua y con ese poquitico el diafragma se levanta un poquitico y hace contacto y ya quedó listo entonces yo creo que a mi esposa le va a ajustar como quedó la ducha si les gustó por favor denle un like no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo i i i i i i i o